En venta esta casa de campo con terreno de 3.895 metros cuadrados. Está ubicada en Sabana Toro, San Cristóbal, República Dominicana. Precio, ligeramente negociable. Siembra de diferentes frutales como aguacate, mango, plátano, además de plátanos, quineos, yuca, etc. Casa que cuenta con tres habitaciones, marquesina, sala, comedor, cocina, galería, dos baños, cuarto de almacén, amplia cisterna. Gazebo confortable para eventos sociales y reuniones familiares. Energía eléctrica, agua, fácil acceso, a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad. Zona tranquila en proceso de desarrollo. Título de propiedad definitivo, deslindado y sin hipotecas. Para más información o ver otras opciones, entra a la página principal del canal o contáctanos.